Eran las 3 de la tarde, mi amiga y yo estábamos jugando Touhou. Yo siempre escogía a Sakuya, ya que no podía jugar con mi personaje favorito, Remilia. Ya era tarde como las 10 de la noche, mi amiga se fue a su casa y yo ya estaba a punto de irme a dormir, cuando me di cuenta de que dejé abierto el Touhou 7, y el único personaje que podía escoger era Sakuya, ya que me gusta mucho jugar Touhou y era fin de semana decidí jugar, por alguna razón ninguna bala me golpeó en el juego y yo pensaba que buena es Sakuya, ahora veo el porque es la mano derecha de Remilia. Cuando me di cuenta ya eran las 3 de la mañana y decidí ir a dormir, a la mañana siguiente seguí jugando Touhou, esta vez estaba con mi amiga y yo estaba jugando con Sakuya, de repente cuando dejé que mi amiga jugara, el personaje no disparaba, es más apenas y esquivaba las balas, cuando mi amiga se fue escuche una voz que decía porque no quisiste jugar más conmigo. Apenas escuche eso pensé en una historia de Touhou que me habían contando, pero esta vez sentía que no estaba solo. Decidí irme a dormir temprano ya que tenía sueño, pero en eso escuche un ruido en la cocina, bajé a ver y no me percate que la PC estaba encendida, cuando llegué a la cocina vi a una chica de pelo plateado y con un traje de sirvienta que está preparando té, intenté no hacer ningún ruido pero ella me dijo a donde crees que vas. Con solo eso mire hacia atrás y está ella sentada con una tasa de té en la mano, era Sakuya, yo con miedo pero al mismo tiempo feliz me acerqué a ella y le pregunté cómo es que había salido del juego. Ella me contestó tú sigues dormido, así que será mejor que no pienses nada sucio conmigo, después de eso desperté en el piso de mi cuarto, con la sensación de haberme levantado. De camino al colegio otra vez escuché la misma voz que me decía espero que no vayas a ver a esa chica de nuevo, cuando escuche eso decidí irme por otro camino, así que me fui a un parque cercano donde no había nadie, decidí sacar mi portátil y seguir jugando Touro pero ahora el personaje de Sakuya ya no estaba, así que opté por jugar con Reimu, lo extraño es que me salía un mensaje que decía lo siento pero tengo mucho miedo, después de leer eso intenté jugar con Marisa y ahí el juego comedó como siempre solo que ahora no me atacaba ninguna hada y tenía todo al 100%, en eso me salió Sakuya como jefa de nivel y el modo me aparecía en Demencial, yo me preguntaba como si el nivel más alto es lunático porque dice Demencial. De un solo disparo me quitaba 3 vidas y mis Speckars apenas le quitaban, obviamente perdí e intenté jugar con Reimu, apareció un diálogo en el que Reimu decía por favor no me mates, lo que era demasiado extraño, obviamente también perdí y decidí irme a casa. Cuando llegué mis padres no estaba, y yo pensé a, debieron haber salido con mis hermanitas, llego a la cocina y veo nuevamente a Sakuya sirviéndote, pero esta vez era para 2, me aseguré de que esta vez estuviera despierto y si, si estaba despierto, en eso ella me preguntó ¿por qué no piensas cosas malas? Me sorprendí ya que no estaba seguro si se refería a cosas lujuriosas o cosas malas como asesinar y eso, luego de un rato hablando le pregunté el por qué no quería que me juntara con mi amiga y si es que sabía en donde estaban mis padres, a eso ella contestó no me gusta que estés con más chicas, y tus padres hicieron un viaje de ida hasta Pueblo Sueños Eternos. Ya con la expresión que tuvo en su rostro me di cuenta de que los había asesinado y temía que le hiciera eso a mi amiga así que intenté irme para poder avisarle, pero me caí y me di cuenta de que tenía un cubillo clavado en la pierna, de repente Sakuya con una cara un tanto pervertida y algo siniestra se comienza a quitar la ropa, mientras me decía al odio ahora no nos molestarán. Con todas las fuerzas que tenía aún así salí corriendo con la pierna ensangrientada y con el cuchillo escondido por si acaso. Llegué al colegio y para mi sorpresa estaban todos muertos, todos a excepción de la maestra que tenía un tono de pelo algo grisáceo. Para mi sorpresa era Sakuya quien había asesinado a todos los del colegio, saqué el cuchillo y se lo arrojé, cuando recordé que ella podía detener el tiempo, por alguna razón no lo hizo y dejó que se le clavara en el brazo, con esto estamos a mano, cariño. Yo estaba muy asustado pero por alguna razón me sentía feliz, salí corriendo hasta la enfermería para poder revisarme la herida, le pregunté a la enfermera y para mi sorpresa también era Sakuya quien tenía en sus manos la cabeza de la enfermera toda cercenada, ella con una cara mucho más lujuriosa y con la ropa de ciertas personas que había asesinado me di cuenta de que cada vez más usaba ropas más llamativas y más extravagantes, en eso le dije te veías más hermosa con tu ropa normal. Cuando me di cuenta, me estaba abrazando con su típico traje de maid. En eso usé el momento para distraerla ya que aunque no soy pervertido ya suponía lo que ella quería conmigo, me logré ir del colegio y mirar a donde mirara las personas una tras otra aparecían muertas y a cada momento veía a Sakuya haciendo oposiciones pervertidas. Ya que estaba aterrorizado, no le prestaba mucha atención aun que empezaba a sentir algo hacia ella. Al llegar a mi casa me di cuenta de que la PC está encendida e intenté apagarla de todas las formas posibles pero no había caso hasta que llegó Sakuya y me abrazó con cariño, yo me sentía algo mal por ella a tal grado que hasta la empecé a mirarla a los ojos, cuando me di cuenta nos estábamos besando uno al otro pero ella tenía su lengua en mi boca, en eso recordé todo lo que hizo, saqué el cuchillo que tenía clavado en su brazo mientras me seguía metiendo la lengua en la boca mientras la besaba, sin dudarlo le clavé el cuchillo en el estómago y empezó a escupir sangre, como no quería soltarme escupió parte de su sangre en mi boca y aunque estuviera desangrándose me seguía besando aunque me estuviera escupiendo sangre en mi boca, cuando la logré apartar de mí, me di cuenta de que estaba con una sonrisa maligna en su rostro. Parparié unas cuantas veces por el mareo de haber ingerido su sangre contra mi voluntad y cuando me di cuenta sentía un dolor en el estómago. Miré mis manos y eran más femeninas. Cuando me di cuenta, descubrí que había cambiando de cuerpo con Sakuya pero mi cuerpo no estaba, en eso escuché la voz de Sakuya diciendo si voy a morir aquí prefiero que tú también sientas mi dolor. Con el cuerpo de Sakuya sangrando y yo en su cuerpo, la única forma en la que se me ocurrió que acabaría con esta maldita pesadilla de asesinatos era diciéndole lo que quería escuchar con lo último que me quedaba de fuerza y aunque fuera con la voz de Sakuya, grité Sakuya y Zaiyo y Te amo. Después de decir eso me desmayé ya que estaba en el cuerpo de la ya casi muerta Sakuya. Desperté en un hospital, me dijeron que estuve una semana duemiendo. Pregunté si había alguien cuando me encontraron solo me dijeron que fui el único sobreviviente de un virus que fue erradicado, pregunté si podían pasarme un espejo y vi mi reflejo y parecía nada extraño, pero cuando me di cuenta ya no era un hombre sino que aún está en el cuerpo de Sakuya, nadie se fijó en el pelo gris y pregunte, ¿tienen algún computador? Busqué información sobre Touhou y para mi sorpresa ya no había nada relacionado con Sakuya y Zaiyo. Ahora vengo a escribir esto como una de las tantas personas que Sakuya ha asesinado y quedándose con su vida, pero también, sé que soy la única persona que ha mantenido su conciencia después de algo así, no estoy seguro de hasta cuánto podré mantenerme, pero sé que cuando la conciencia de Sakuya sea más fuerte que la mía, todo lo relacionado a ella será como siempre, solo un personaje de un juego.